Viernes y sábado, 14 horas. Viví en la pantalla de BTV la quinta edición del Mundial de Natación Junior. Singapur recibe a nadadores de 15 a 18 años. Cuatro representantes uruguayos junto a las mejores promesas. Mundial de Natación Junior, Singapur 2015. Viernes y sábado, 14 horas por BTV+. Más y mejor televisión. Más y mejor televisión.